Listo, nos vamos, saca la cabeza, saca la cabeza, ya está. Vamos a tomar una vuelta, ¿qué tal? Ya está de copiloto, ¿está bien o no? Definitivamente no lo intenten en casa. Sácame la cola, huevo. No seas pendejo, lobo, no vengas tan acá. Puta madre, no me dejas ver, huevo. Vamos a acelerar, lobo, vamos a dar una vueltita. Así que, agárrate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy es un día algo especial porque es el cumpleaños de mi perro. Es el cumpleaños de Aquiles, así que nada, le voy a preparar una sorpresa. Y aquí con mi familia loca le vamos a hacer como que una party o algo así. Así que nada, vamos ahorita a buscarlo porque seguro está por ahí. ¿Dónde está Aquiles, ah? ¿Estás listo? ¡Aquiles! ¡Feliz cumpleaños, oye! ¿Qué tal? Ah, te has achorado porque no tienes regalo. ¿Ah? Ah, te has achorado porque estás viejo. Habla, hue. ¿Ah? Y ahorita vamos a ir a buscar tu regalo. ¡Habla! Acá viene Abel, un amigo de tiempo. ¡Ay, bueno! Y así, pues se va la imagen. ¿Qué tal? Tranquilo. Bueno, ahora vamos a ir a pasear con Aquiles. Oye, no te chores, vamos a ir en el Cerato a buscar el regalo. ¿Está bien o no? ¿Puede ser o no? ¿Sí? Y te vamos a buscar por ahí una siberiana. Así que nada, vamos ahorita a meterlos al carro. Y nos vamos a ir a buscar el regalo. El primer integrante ya está acá. ¿Quién es? Tyson. ¡Hola, señor! Ya están los dos nuevos pasajeros. Oye, oye, oye. No seas vivo. No te quieras escapar. Listo, nos vamos. Saca la cabeza. Saca la cabeza. Ya está. Ya está. Vamos a tomar una vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Quieren aire? Muy bien, vamos a poner aire. Estamos poniendo aire acondicionado, lobo. ¿Está bien o no? ¿Quieres ir adelante? ¿Quién quiere ir adelante? Ok, ven. Ya está de copiloto. ¿Está bien o no? Pero siéntate, pues. Ey. Siéntate. Siéntate, tranquilo. Puta madre. Ya. Muy bien, estamos ready con el lobo. ¿Qué tal, Tyson? Ya estamos. Listos. Vamos a poner música. Y nos vamos. Móvense. Cinturones. Y nos fuimos. Definitivamente no lo intenten en casa. Si tienen su perro, pasenlo en el parque. Hagan lo que quieran. Pero no hagan esto. Solamente lo hacemos profesionales. Vamos a acelerarlo. Vamos a dar una vueltita. Así que... Agárrate. No seas pendejo, lobo. No me vengas nada acá. Puta madre. No me dejan ver, huevón. Ey. Ey. Oye. Tranquilo, compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Oye, oye, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Puta madre. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Sácame la cola, güey Salta la cola, güey No, no, no No, no, no Sí, sí Sí, sí Esto es lo que hace Ey, señorita ¿Qué tal? Se volvió Me metieron en plena avenida ¿En qué fue? O sea, gente, oye ¿Cómo te metiste? ¿Dónde estabas? Ah, ok Ya van llegando los regalos, van llegando los invitados O sea, gente Matilde, feliz cumpleaños Dame el otro, Mel Para que no estés picón Bueno, y ahora Estamos yendo a un parque Para poder probar los arnés El tema de todo lo que hemos comprado Esta nueva indumentaria Para hacerles un entrenamiento K9 Vamos a ver si Tyson y Aquiles Pues resisten este súper entrenamiento Vamos a probarlos A ver la resistencia de estos Y a ver si no se rompen Porque luego ojalá que parece un trineo Está bastante bonito Y vamos a ver ¿Qué onda? Bueno, y ahora los dejo con unas tomas cinemáticas De estos nuevos arnés Mientras nos instalamos en el parque Buscando algún lugar que podamos Jugar, entrenar, correr por acá Un lugar que esté un poco vacío Para no hacer tanto disturbio ¡Vamos! 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 ¿Policías? ¿Policías? ¿Perros policías? ¿No dicen que eres perro policía? ¡Aquiles! Sí, están en entrenamiento acá nueve Para que se conviertan algún día Pronto Chao ¿Ya ves Tyson? Tu chaleco te ha dado poder Como pueden ver el chaleco Acá con los entrenamientos La gente está pensando que son perros policías Perros del aeropuerto De perros de esos que buscan drogas Del aeropuerto Así que nada, lo vamos a postular a Tyson Y de repente también a Kiles ¿Por qué no? A ver, de repente por ahí los Les dan trabajo Bueno, y luego de estafar a la gente Así no les creer que eran de verdad Perros policías Nos han preguntado ya tres personas Están pensando seriamente En meterlos en entrenamiento K9 ¿Qué dicen? Para hacer un próximo vlog En el parque de Jesús María Donde hay adiestradores K9 Así que nada Si les hacía esa nota Me dejan ahí un comentario Para hacer un video de los entrenamientos originales K9 Y llevarlo a Tyson Para que participe Y a Kiles Bueno y seguimos acá el cumpleaños de Kiles Así que nada Ahora vamos a comer Pollo a la brasa Vamos a probar ¿Qué tal? Se ve bueno esto Se ve bueno Así que nada Rompe Rompe esa Ya está No estere mucho Está buenísimo Y nos partimos Esa cara de felicidad Ay, oye Yo no he almorzado Así que No tomo desayuno No he almorzado Así que Esto es por Por dos, por tres Bueno y vamos a probar ¿Qué onda con estas papas? Buenas Ya está Cante No tomo desayuno Sopla Sopla Tienes deseo Ya está Bravo Buenas aquí Con la fiesta de Kiles Termino Acabo Se fueron los invitados Se fueron los gatos Se fueron todos Así que Kiles está dormido Está completamente dormido Tyson Está hato Literal Y También llegamos Al final del video Si te has quedado Hasta esta parte del video No te olvides de Suscribirte Darle like al video Y por ahí Compartirlo Con tus contactos Conocidos Familia No lo sé Así que nada Si quieres más contenido Con Kiles y Tyson Para que aparezcan En mis vlogs Que serán semanales Déjamelo saber En los comentarios Y si no Estaré subiendo temas Así Re contra random De manera Semanal Así que nada Llegamos al fin De este video Hasta la próxima Ya nos vemos Bye Bye Música Música ¡Gracias!